Andrea, por favor, creo que van a interpretar precisamente la flauta mágica de Mozart. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos ahora con Dania! Quiero un buen playback por ahora. ¡Vamos a ver, Dania! ¡Vale! ¡Ah, es Gil! ¡Cabe en la letra de las dos! Creo que hay una pista, creo que hay una pista. ¿Cuál es tu opinión? La verdad es que está difícil, pero creo que la de Rojo es la impostora. La de Rojo es la impostora. Entonces, vamos a ver cómo canta Andrea, porque seguramente Andrea... Sea la correcta. ...lo hará perfecto. Andrea, ahora en directo, ahora en directo. No pasa nada, Andrea. ¡Venga, dale! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos a ver, Dania, por favor! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! En directo, por favor. ¡Guau! Pero ha hecho trampa Porque cuando hacía el playback Yo creo que no le he dedicado tanto esfuerzo Totalmente Vamos con la segunda Creo que van a interpretar O mío bambino caro de Puccini Playback ¿Cuál de las dos es la farsante? O mío bambino caro Mi piace el bello Vandor en Porta Rosa Acoperar el anillo Bueno, ha hecho muy bien La letra se la sabe A ver, María O mío bambino caro Mi piace el bello Mi piace el bello Vandor en Porta Rosa Acoperar el anillo Bueno, bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En este caso Mi instinto Que antes ha fallado completamente Me lleva a decir que María es la impostora María Pero a lo mejor la ha hecho mala aposta El playback para engañarme Puede ser Bien, lo mejor será que escuchemos a María María cantando en directo esta vez O mío bambino caro Venga, María Dale, dale todo, ¿eh? Como tú sabes O mío bambino caro Gracias No, no, no Es subidón, Pablo No faltaba A ver, escuchemos a Chantal en directo O mío bambino caro Mi piace el bello Vandor en Porta Rosa A comparar el anillo Bravo, bravo Bravo Gracias Gracias